Como sabemos, el Poder Ejecutivo ha observado la ley aprobada por el Congreso que declara una moratoria de 10 años para la introducción de los llamados organismos vivos modificados o transgénicos. Hemos invitado a Flora Luna, que es asesora técnica de ASPEC, y a Ernesto Bustamante, ex decano del Colegio de Biólogos, para discutir acerca de este tema. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Jaime. Gracias. Bueno, buenas noches. Quería comenzar preguntándole a Flora Luna su opinión acerca de esta observación. En todo caso, ¿son necesarios 10 años, una moratoria de 10 años, o bastaría con 5 años, como estaría sugiriendo de alguna manera el Ejecutivo? Otros hablan de 3 años. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, yo no puedo determinar una edad exacta, o sea, si 10, o 7, o 15. Lo que se debería evaluar es cuánto nos demoraría hacer un ordenamiento territorial en el país para ver qué áreas hay que proteger y otras no. Además, deberíamos construir nuestras líneas de base, registrar qué recursos biológicos genéticos tenemos, qué se impactaría en insectos polinizadores benéficos o no, microorganismos del suelo. Eso no existe. ¿Cuánto tomará eso? No lo sé. Yo pienso que en nuestro país, cuando se dieron las leyes en Perú de riesgo de la biotecnología, dijeron que los organismos sectoriales competentes construyeran su reglamento de bioseguridad. Y se demoraron 9 años. Esa es la realidad, del 2002 al 2011. Entonces, yo pienso que nuestro país debe tener el tiempo suficiente para cuidar todos nuestros recursos, dado que somos el cuarto país megadiverso del mundo, y no estar después lamentándonos de haber contaminado con flujo de genes o creado daño. Don Ernesto Bustamante, ¿cuál es su posición sobre esto? Bueno, mi posición es que la ley, el proyecto de ley de moratoria, realmente es una barbaridad. Me alegro que haya sido observado por el Ejecutivo. Yo estoy en desacuerdo con algunas de las razones por las que realmente se ha observado. Yo sería más drástico en cuanto a realmente tirar al tacho de basura ese proyecto. Es realmente un atentado contra lo que significa el ser peruano, me parece a mí. Se está prefiriendo al agricultor extranjero sobre el agricultor nacional. ¿Cómo así? Bueno, esta ley lo que persigue es impedir el cultivo de transgénicos en el Perú. No impide el ingreso de transgénicos en el Perú. Entonces, en este momento, los transgénicos que actualmente, por ejemplo, alimentan pollos, alimentan cerdos, como la soya y el maíz, son en casi un 50% cada uno de origen transgénico, provenientes de Canadá, de Australia, bueno, en el caso del Perú, de los Estados Unidos, de Argentina y de Brasil. Y, entonces, ¿qué se pretende? Se pretende que el agricultor no tenga la posibilidad, la opción, la capacidad de poder utilizarlos para mejorar su productividad, para luchar contra plagas de insectos, o para poder evitar malezas, rociando herbicidas sin que estos herbicidas hagan daño a sus plantas. Es decir, lo que persigue esta ley no es prohibir transgénicos. Es una moratoria para el cultivo de transgénicos. Parece una ley dada por un imperio extranjero. Y que lo que quiere es lo que se hacía en la época de España colonial. Se decía, no, 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 ustedes no pueden sembrar vit en el Perú porque el vino lo traemos de España. Por eso es que el pisco se desarrolló a escondidas, porque el orujo era el que tenía que venir desde España. Esta es una ley antinacional, este proyecto. Qué gusto que haya sido observado. Pero las observaciones en el sentido de que los transgénicos podrían afectar la biodiversidad y atentar contra la especialización que el Perú podría tener en la línea de los cultivos orgánicos. Esas no son observaciones, o sea, esas no son las observaciones del Ejecutivo. Esas son los... No, pero usted ha señalado que, digamos, lo que persigue esta ley en buena cuenta es impedir el cultivo. So pretexto, so pretexto de que podría causar un daño a la biodiversidad. Mire, Flora, la doctora Luna, a quien aprecio personalmente mucho, ambos somos exalunos de Cayetano Heredia. Ella dice que yo he sido su profesor. Cierto. Pero bueno, el asunto es que la respeto mucho, pero discrepo con ella. Realmente yo no estoy de acuerdo con que haya ningún daño demostrado de aquellos transgénicos que se encuentran en uso comercial en el mundo hoy en día. Menos a la biodiversidad, es todo lo contrario. ¿Cómo así? Por ejemplo, vamos al caso específico de Australia. En Australia, a raíz de la introducción del algodón genéticamente modificado, que protege contra una plaga de insectos específica que perfora las bellotas del algodón, se ha logrado reducir en 40% el uso de pesticidas provenientes de la petroquímica. Y son estas organizaciones las que están financiando las ONGs tipo Greenpeace, tipo Oxfam, que a su vez son las que financian las micro-ONGs peruanas que viven de esto. Viven de decir no a los transgénicos, no porque hacen daño a la biodiversidad. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Es al revés! Están inventando que genes van a volar de una especie a la otra asustando a la gente. Miren, es verdad, como dice Flora, que Perú es un país mega-biodiverso. Pero hay 17 países mega-biodiversos en el mundo. De esos 17 países, 10 cultivan sus propios transgénicos. Hablo de Costa Rica, Filipinas, la India, China, Brasil. Son tan o más mega-biodiversos que el Perú. Entonces, ¿qué nos creemos nosotros? Que porque en el Perú tenemos restaurantes de 5 tenedores donde se come muy rico, y de eso puedo hablar después de mi siguiente turno, entonces tenemos derecho a quitarle al agricultor su capacidad para decidir si mejora o no su productividad. Estamos impidiendo que el agricultor peruano salga de la pobreza. Estamos obligando al consumidor peruano a consumir transgénicos cultivados en Argentina, en Bolivia, en Brasil, y no en Lambayeque, o en Tacna, o donde se quiera sembrar transgénicos. Donde se opte por sembrar transgénicos de manera libre. Por eso estoy en contra de la ley de moratoria contra los transgénicos, y estoy a favor de que se haya observado este proyecto de ley. Su comentario, su respuesta, Flora. Bueno, yo creo que mi querido amigo Bustamante no ha leído las observaciones porque todas están mal justificadas. Mencionaré algunas. Se dice que la autógrafa desestima lo avanzado en bioseguridad. ¿Qué sistema de bioseguridad existe en el país si los sectores competentes no tienen su reglamento de bioseguridad? Es más, el único sector agricultura a través del INEA hace un reglamento después de nueve años. El 2007 se hace una alerta. Ojo, en Barranca hay maíz amarillo duro transgénico, y el único que no encuentra los eventos transgénicos es el propio ente rector. Es una vergüenza. La segunda observación es que bastarían cinco años, y no tenemos líneas de base, no tenemos ordenamiento territorial. Es más, nos dicen, este maíz amarillo es para alimento de animales, y lo certifican las autoridades, pero termina sembrando, termina cultivado. Entonces, ¿qué sistema de bioseguridad tenemos? Como si está sembrando maíz transgénico. Ya se ha detectado en varios valles de la costa, y numerosas instituciones con pruebas rápidas, de tipo cualitativo, han detectado que hay soya y hay maíz transgénico. Y las autoridades están dormidas en los laureles, durmiendo el sueño de los justos, porque ellas nunca encuentran nada. Otra cosa que dice que es falso, que van a impedir con la moratoria la investigación y el ingreso de medicamentos que se producen con biotecnología. Y acá, Jaime, tú tienes, si revisamos la ley de la moratoria, en su artículo primero que habla del ámbito, dice que es sólo para OVM de cultivo o acuicultura. Y el artículo 2, que habla de exclusiones, claramente dice que no se prohíbe la investigación y no se prohíbe medicamentos que sean los únicos. Y realmente estos medicamentos por biotecnología no tienen un equivalente convencional. Entonces, no están prohibidos. Por ejemplo, antes, ¿qué se hacía? Sacar proteínas, insulina de animales para ponerle al paciente, pero daban reacciones alérgicas porque no tenían similitud, equivalencia, igual que los humanos. Ahora eso se fabrica con biotecnología y esto no está prohibido por la moratoria. Así que el presidente ha estado pésimamente asesorado en este punto. Tenemos que ir, si me permite, a una pausa y regresamos. La naturaleza te lo agradece. Recicla tus celulares y accesorios en desuso en los contenedores de Claro. Yo reciclo, yo soy Claro. Ve más allá de blanqueamiento con Aquafresh White & Shine. Los dientes pueden verse opacos debido a pequeñas imperfecciones. Es por esto que Aquafresh creó White & Shine. Sus micropartículas pulen suavemente los dientes, dejándolos más blancos y tan suaves que brillan. De hecho, 9 de cada 10 personas pueden sentir la diferencia. Ve más allá del blanqueamiento con Aquafresh White & Shine. Aquafresh, sorprendente. Ya comenzaron los días R-Replay. Por aniversario, 50% de descuento en miles de productos. Me fascina Replay. Válido también en Max. Soat Delivery, máximo en 30 minutos o tu Soat es gratis todos los años que tengas tu auto. Pacífico, comprometidos de verdad. La naturaleza te lo agradece. Recicla tus celulares y accesorios en desuso en los contenedores de Claro. Yo reciclo, yo soy Claro. Y bien, seguimos conversando acerca de la observación hecha por el cultivo a la ley aprobada por el Congreso que establece una moratoria de 10 años para el cultivo de transgénicos. Ernesto Bustamante, por ejemplo, ha dicho ahora Flora Luna que ya se ha introducido transgénicos, se ha cultivado transgénicos de maíz en el Barranca, en el Perú, y que, bueno, esa es la demostración y aquí no hay pues ningún control, que falta mucho para construir una red de seguridad para estos temas. Bueno, sobre el tema de los supuestos transgénicos en Barranca, y yo he corrido mucha tabla sobre olas y bajo puentes. Es mi opinión que no hay ningún transgénico en Barranca. Nunca hubo en el 2007, ni desde el 2008, ni en el 2009, los estudios que supuestamente encontraban maíz transgénico en esos valles, estaban mal hechos. No tenían controles positivos, no tenían controles negativos claros, las bandas electroforeticas eran incorrectas. Los aspectos técnicos no los quiero mencionar, pero mi opinión es que eso no era correcto. Y lo publiqué, lo dije en entrevistas, lo dije en artículos de opinión, también en informes técnicos y en debates. Y en el año 2010, finalmente el INEA, en un estudio independiente financiado por el propio INEA, encontró haciendo estudios en más de 300 chácaras en Barranca y Pativilca, que en efecto no había transgénicos en Barranca, que lo que se había detectado como transgénicos en el 2007, 2008, eran simplemente falsos positivos. Precisamente ese estudio sirve para demostrar la capacidad técnica del INEA, que es un OPD del Ministerio de Agricultura, para realmente trabajar en transgénicos. Tienen un laboratorio de biología molecular, Estado del Arte, y ellos no han detectado transgénicos en Barranca, y sí han detectado transgénicos en sus controles positivos, y en sus... En fin, el tema de la observación de la ley no es ese. En la observación de la ley, lo que se dice es, uno, que no se debe cultivar transgénicos en el Perú, sino solamente se debe importar. Dos, Esa es la ley aprobada por el Congreso. La ley aprobada por el Congreso y felizmente observada por el Ejecutivo. El segundo punto, que es el artículo 2, el de la exclusión, dice Flora Luna, mi amiga Flora Luna, que en realidad se está excluyendo a los fármacos, que no es verdad que los medicamentos vayan a ser afectados. No has leído bien el artículo 2. Aquí dice lo siguiente, se excluye a los fármacos para fines, perdón, sin alternativas no transgénicas. Todos los fármacos tienen alternativas no transgénicas. Entonces, veámoslo lógicamente. Se excluye los fármacos sin alternativas no transgénicas. Como todos los fármacos tienen alternativas no transgénicas, por ende, se excluye a todos los fármacos. O sea, es una cosa... Está mal redactado. Está tan por aquí. Así es. Es una falacia lo que se ha hecho y se ha terminado haciendo un mamarracho en este proyecto de ley. Yo le pongo un ejemplo de alternativa no transgénica y lo saco de lo que la puta flor ha dicho. La insulina. La insulina que es usada por el 5% de la población mundial, porque la insulina es necesaria para los diabéticos tipo 1. Si no se inyectan insulina, chao. Antes se obtenía de cadáveres y se obtenía también de páncreas de cerdo. Hoy se puede también extraer de eso. Lo que pasa es que a nadie se le ocurre ponerse una insulina extraída de cadáveres porque corre el riesgo de contagiarse de SIDA, de VIH. Entonces se usa la insulina sintetizada con método transgénico. Ya, de acuerdo. La hepatitis B es prevenida con una vacuna que se sintetiza por ingeniería genética, o sea, por métodos transgénicos. Y también la eritropoyetina, medicamentos contra el cáncer. Todos ellos están siendo prohibidos por ese artículo, que está mal redactado. Ahora, yo no estoy pidiendo que lo redacten bien y simplemente vayan adelante con el tema de los cultivos. Es tan mal redactado que se excluyen los medicamentos. Hay que cambiar esos aspectos. Y el tema de los años, la moratoria, debe haber moratoria y ¿cuánto tiempo? La moratoria ya existe. Desde la, como bien dijo Flora, en el 99 se dio la ley, 27104. En el 2002 se la reglamentó, de manera general, ordenando a los órganos sectoriales, agricultura, salud y pesquería, que den sus reglamentos sectoriales. Debido a la oposición visceral de las ONGs durante estos pasados nueve años... Financiada, según usted, por los propios productores... Por los fabricantes de pesticidas y por gobiernos europeos. ¿Eso está en el balance general de Greenpeace? Esto no lo digo yo. Está, hay que entrar simplemente a las páginas web, pero ya están. Los gobiernos del norte, especialmente de Europa, financian a estas organizaciones. Y el tema es que, como consecuencia de esto, no hubo reglamento hasta el año 2011. Pero el que se hayan demorado nueve años hasta el 2011 no significa que haya incapacidad. Lo que significa es que ha habido una oposición y ha habido gente que se moría de miedo de firmar papeles en los gobiernos anteriores. Entonces, el tema a mí me parece importante destacar. Uno, es verdad que el proyecto de ley como está prohíbe a los medicamentos, sin querer queriendo. ¿Ok? Y dos, el tema central que significa la moratoria es demorar. Moratoria es demorar la introducción de biotecnología en el campo, pero no de manera forzosa ni de manera obligatoria, sino darle la opción al agricultor a que pueda usar esa tecnología para salir de la pobreza. Entonces, esta ley sume en la pobreza al peruano, le da trabajo al agricultor extranjero. Y eso está mal. De acuerdo. Flora... Sí, yo quisiera aclarar que se ha mencionado que INEA es lo máximo, pero INEA en ninguna parte del mundo un ente que investiga a la vez pueda regular. Hay un conflicto de interés gravísimo y acá tengo una demostración que INEA hace investigación de una papaya transgénica. Entonces, nunca pues va a regular ni va a tener interés de construir un sistema de bioseguridad y de tener un reglamento de bioseguridad. El USDA en Estados Unidos regula y a la vez... Me va a dejar hablar, doctor. Porque estoy corrigiendo un error. No, 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 yo no lo he interrumpido. También es importante... Es un error. ...que revise el protocolo de Cartagena donde el artículo quinto habla que los medicamentos, los fármacos no están incluidos dentro de estas negociaciones. O sea, es una... Realmente es una hazaña vergonzosa que quieran crear pánico. Ya ha habido muchos protransgénicos que dicen ¡Ojo! Se va a crear un mercado negro porque no van a ingresar estos medicamentos. Eso lo dije yo. Es totalmente falso. Ese es mi artículo. Sí, pero es malo. Y se va a crear un mercado negro porque si no me dejan comprar insulina, yo me la traigo de Ecuador. Yo no soy diabético, a Dios gracias. Pero si lo fuera... Y a mí no me van a poner insulina de cerdo ni insulina de cadáver. No, señor. Yo quiero insulina transgénica que es la que se usa en todos los países del planeta. Cuba, China, Vietnam y Perú. No puede ser que a Perú le quieran quitar el derecho a utilizar tecnología en el campo y encima ahora no podemos comprar en la botica medicamentos que realmente son de primer nivel tecnológico. Y finalmente yo quiero decir de que estos productos que están en el mercado como OVM, organismos vivos modificados, que son producidos por transnacionales y por estados, por ejemplo, en Estados Unidos, que subvenciona a sus agricultores. Entonces, no pues que no mienta el doctor Bustamante de que pobrecito los agricultores de Perú que con esta nueva tecnología van a hacerse millonarios porque nunca van a competir con el precio de un transgénico. Déjame hablar, doctor, déjame hablar con un producto de que está subvencionado y a la hora de que salgan al mercado obviamente nunca le van a comprar ese producto. En cambio, nuestros productos orgánicos son muy bien valorados. El ecoturismo y todos estos productos que van a los países desarrollados están dando más de 9 mil millones de dólares al país y todo eso se pretende destruir para beneficiar a 4 o 5 empresas. De acuerdo, falso. Yo no puedo permitir que además el doctor diga que a mí me subvencionan los agroquímicos. Ah, no sabía que te subvencionaba el impis. Oiga, usted, yo soy médico. ¿Te financiaba el impis? Para nada. No sabe, entonces no te voy a por ahí. Para nada. Yo lo que quiero mencionar es que sí, en efecto, la insulina que realmente se pondría a los diabéticos en el Perú sería una insulina de tipo transgénico si es que continuamos como estamos. Más bien, la insulina que nos tendrían que poner sería una insulina traída de contrabando. No es verdad que el Perú no está en capacidad de competir con otros países. No hemos probado. En este momento, el 50% del maíz amarillo duro es sembrado en el Perú y no es transgénico. Y el otro 50% es importado de los Estados Unidos, de Argentina, de Brasil. Entonces, ¿por qué no mejorar aún más la productividad de estos señores? Porque nuestra necesidad de maíz va a aumentar conforme aumenta la población del Perú. Entonces, no seamos proteccionistas. No tratemos al agricultor como si fuesen tontos. Serán agricultores, serán pobres, pero no son tontos. Entonces, yo lo que pido es opción. Pido la capacidad para poder generar riqueza. Y esta ley, este proyecto de ley que ha sido observado, la impide. Bien, yo les agradezco mucho su participación. Ya no tenemos más tiempo. Me están pidiendo... Muchas gracias. ...fin de esta discusión, que ha sido muy interesante. Yo les agradezco mucho porque, de alguna manera, creo que se ha ilustrado el televidente acerca de esta discusión tan importante para el futuro del país, sin duda. Muchísimas gracias, Flora Luna. Yo quisiera decir una última cosita. Lo último, muy pequeñito. Acá hay una revista de gente que sabe sobre agricultura y hay cisgenia, insertar genes de las propias especies y que producen los híbridos. Y se ha demostrado que tienen más producción que los propios transgénicos. Entonces, que no se mienta acá, que se desarrolle la investigación. Acá, ¿para qué mientas? No hay que usar adjetivos. No se puede usted decir mentiros. Claro, me estoy insultando. Bueno, que no falte a la verdad. ¿Cuál es su respuesta a eso? Mi respuesta es que los híbridos se pueden conseguir con cisgenia, con transgenia o sin modificación genética. Una cosa es que híbridos hay en el Perú desde los años 30. Y continuamente el INEA genera nuevos híbridos, nuevos híbridos. No, porque ahora quiere tan genio. Lo que dijo del INEA, que el INEA investiga y a la vez regula. ¿Qué es cierto? Pues está pésimo. El USDA en los Estados Unidos hace eso. En Europa se hace lo mismo. Ya nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias a Ernesto Bustamante, exdecano del Colegio de Biólogos del Perú, y Flora Luna, asesora técnica de ASPEC. Vamos a una pausa. Regresamos con Rafael Rey, exministro de la Producción, por el tema de este preacuerdo, el que habría llegado Alexis Mala con el Ministerio de Pesquería de Rusia para que la flota mezquera pueda pescar en el Perú a partir del año 2012. Algo, a mi juicio, mucho más grave que la introducción de los transgénicos en la lucha peruana. Y no pescado.